Un balance positivo para la Universidad del Magdalena deja la auditoría que durante cuatro días realizó el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTEC tras cumplirse un año de haber obtenido la renovación de la norma internacional ISO 9001-2015. Nuestro sistema de nutrición es un sistema muy maduro, es un sistema que está totalmente alineado y armonizado con la estrategia de la universidad y que también se evidencia, digamos, la trazabilidad que le hacemos a los objetivos de calidad. Es el compromiso hacia la calidad, hacia la gestión, la transparencia, el buen gobierno y que sea de forma participativa. Durante la visita de seguimiento a la ejecución de requisitos de los estándares de calidad, Unimagdalena evidenció su eficacia en procesos académicos de autoevaluación y acreditación, de apoyo, infraestructura y financieros enmarcados en el Sistema de Gestión Integral Institucional COGI+. En Unimagdalena está en un proceso de mejoramiento continuo, donde un grupo de personal, en parte de los restores, lo veo muy comprometido en el tema. Indicutiblemente es el resultado de un esfuerzo que se hace todos los días por seguir mejorando, por seguir construyendo una cultura de calidad. Estamos teniendo esos altos estándares de calidad que dan cuenta de que los procesos que estamos desarrollando al interior de la universidad, en cada una de nuestras dependencias, dan esa tranquilidad de que las cosas se hacen de la mejor manera. La política de inclusión e interculturalidad, el programa Talento Magdalena, la acreditación internacional del programa de enfermería y el proceso de certificación como universidad comprometida, fueron algunas de las más de 20 fortalezas destacadas en el informe que valida y corrobora la cultura de calidad planteada en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030 y el Plan de Gobierno 2020-2024. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.